Nuestra historia marca un hecho trascendental por el arranque de la construcción de la techumbre por parte del ayuntamiento municipal que muy acertada la aprobación de la obra así pues nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes que beneficia a 280 alumnos les damos la más cordial bienvenida a este centro de trabajo que muchos desconocen que es un internado que da el servicio a niños de educación primaria bienvenido presidente enhorabuena a todos por esa acertada y decisión en la construcción de la techumbre que por años se ha venido solicitando gracias a todos bienvenidos formalmente iniciada esta obra de construcción de techumbre en este internado de educación primaria número 23 general Emiliano Zapata ¡Felga el aplauso!